Esta donación será destinada a la jornada de vacunación contra el COVID-19 que desarrolla el Ministerio de Salud. En total se entregó 560.000 jeringas y 5.600 cajas de seguridad, cuyo monto de la inversión es de más de 61.500 dólares. Le garantizamos que estaremos usándola para las familias nicaragüenses, principalmente a las personas desprotegidas, a las personas más vulnerables, a las personas que en este momento necesitan esta vacuna. Conforme vayamos adquiriendo más vacunas, vamos a ir ampliando esta cobertura. La OPS hace un reconocimiento especial al Ministerio de Salud, su personal, su red de colaboradores, quienes realizan labores diarias para apoyar su plan de vacunación y promueven que las personas más vulnerables acceden a la inmunización y poder detener la pandemia COVID-19. La donación fue adquirida por el mecanismo COVAX, cuyo objetivo es garantizar la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, que a través de la OPS en Nicaragua se han venido desarrollando gestiones por distintas fuentes para poder adquirir una serie de recursos como son equipos, equipos de protección personales, reactivos, para poder hacerle frente a la situación de la pandemia. Asimismo, el funcionario del MINSA agradeció a los organismos no gubernamentales del mecanismo COVAX que colaboran con el pueblo de Nicaragua. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.